Bienvenidos. Desde la Universidad de San Buenaventura les damos la cordial bienvenida a este nuevo capítulo de la historia de la música en Occidente. Hoy veremos el impresionismo musical. La música impresionista es la tendencia musical que surgió en Francia a finales del siglo XIX. El nombre de impresionismo ya se usaba antes para denominar la pintura de los años 1860 a 1870, ya que las características de estas artes eran muy similares. Al igual que en las artes, el impresionismo surge a partir de la idea de expresar las ideas de una manera en cierto modo insinuada, es decir, no está explícita, y reúne ciertas características especiales como lo son, tiene un tiempo más libre y por consiguiente una capacidad de rubato a gusto del intérprete. Se utilizan los modos griegos, introduciendo numerosas variaciones de cada uno e incluso inventando nuevos modos. Se experimenta mucho con los timbres, convirtiendo este en el factor más importante de la música impresionista. De esta manera se conseguían efectos nunca antes vistos en la historia de la música. Los dos únicos autores a los que podemos llamar impresionistas en aquella época, en los principios del impresionismo musical son Claude Debussy y Diodat de Severac. De estos dos autores vamos a escuchar a continuación de Claude Debussy la obra Syrinx para solo de flauta y la obra de Diodat de Severac, Tantum Ergo. Escuchemos con atención en la primera los colores que utiliza la flauta, los tonos y los nuevos modos. Y en la segunda, de Diodat de Severac, vamos a escuchar los colores que emplea, busca y crea utilizando un coro. A continuación de la música, nos vemos en el siguiente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Saúl de la Maru La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No solo se dedicaron a recrear con su música situaciones inverosímiles o fantásticas. Es así, como en el caso del maestro Camille Sanson, destacado filósofo científico, escritor y caricaturista. En sus más de 400 composiciones encontramos variados ejemplos de lo que es la música impresionista. Uno de los más conocidos es su danza macabra, que se presume la escribió haciendo alusión a una de sus entretenciones favoritas, como lo eran las ciencias ocultas. En ella podemos vislumbrar, entre otras interpretaciones, cómo él se imagina una danza macabra. ¡Gracias! 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 de su suite Perjing nos relata cómo sería un encuentro con Asi, el rey de la montaña. El rey de la montaña 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 ¡Gracias! Otorino Respighi fue un destacado compositor, director de orquesta y musicólogo italiano. Desde muy pequeño estudió violín y composición en su ciudad natal, Bolonia. Más adelante se traslaba a San Petersburgo y, bajo la tutela del maestro Nikolai Rimsky-Korsakov, profundizó sus estudios musicales. Una de sus obras más conocidas es Los Pinos de Roma, la cual fue usada en la banda sonora de la película Fantasía 2000. Este es uno de los primeros ejemplos musicales impresionistas en los cuales se ha hecho uso en el cine. Del compositor italiano Otorino Respighi vamos a escuchar el primer fragmento de su obra Los Pinos de Roma. ¡Gracias! 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 aprendiz de brujo o más conocida como el aprendiz de hechicero o mago. Es un poema sinfónico del compositor francés Paul Dukas. Está basado en una balada homónima de Johann Wolfgang van Goethe. Fue compuesta en 1897 y es una obra orquestal que pertenece al estilo de música programática. Representa la historia de un aprendiz que hechiza sin tener permiso una escoba para que le ayuden a cargar agua. La popularidad de la pieza creció con el film Fantasía en 1940 de Walt Disney en la que Mickey Mouse interpreta el papel del aprendiz. Del maestro Paul Dukas, escuchemos El Aprendiz de Brujo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!